... Robertita, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches jurado, buenas noches señor Chabano. Buenas noches a todo el público presente. Adelante Robertita. Esta noche yo vengo caracterizando al estado de Nuevo León que se encuentra ubicado en el norte del país de México. Estoy muy orgullosa de representar al estado de Nuevo León porque es el estado en el que yo nací. Un símbolo característico de mi estado son los matachines. La tradición de los matachines es una danza predominante que se baila en los festejos del Día de la Santa Cruz y de la Virgen de Guadalupe. La historia cuenta que en la época prehispánica surgió la costumbre en la que los pueblos bailaban en honor a sus dioses. Esta danza, además de la música, es caracterizada por los vestimentas coloridas de los danzantes. Y esta noche vengo portando un vestido en base opaca con bordado a mano en pedrería extremadamente brillante y tengo unas piedras que emiten el sonido de los matachines de mi localidad. También un plato típico del estado de Nuevo León es la carne asada y el machacado con huevo. Uno de los lugares turísticos del estado de Nuevo León es la presa de la boca. Gracias. Adelante, Mónica Gallardo. No me gustaron tus zapatos para nada. Creo que le quitaron todo lo bonito, lo elegante que pudo haber sido el bordado y todo esto. El top, no sé, como que siento que tampoco va con la parte de un vestuario de matachín. Digo, nunca he visto un matachín así con ese tipo de vestuario. Lo que dijiste me gustó, estuvo muy bonito. Tienes mucho carisma, tu carita, tu sonrisa, tu vocecita. Me encantó, pero siento como que no estás en el papel de una miss. O sea, siento como que ahí sí tú no te quitaste la proyección que traías antes. Nada más púlelo un poquito porque sí no me estás dando mucho. Me estás dando lo mismo que yo ya conocía y que yo había visto antes. Entonces, espero nada más esa proyección, catapúltate para algo positivo y pues en cuestión de miss, es show, por favor. ¡Bravo! Aldo Muñiz. Robertita, yo porque vengo bien sentenciado a no evaluar vestuarios, porque sé que se los prestó Laura Treviño, pero si fuera yo participante con las chicas, yo estaría tan decepcionado como les veo la cara, porque creo que en ellas hubo un esfuerzo, hubo vestuario, hubo ganas, hubo interés. Y a pesar de que hayas dado el discurso que hayas dado, venir así, a mí en lo particular se me hace una falta de respeto para ellas, para el público, para todos. Venir a, no sé, se me hace como restregar el cuerpo y restregar a lo mejor esos zapatos inmensos que la verdad no me gustaron. El diseño del vestuario no estoy hablando bonito de Laura Treviño, pero yo creo que la única que no concuerda con ellas es Robertita, entonces yo no quiero ni calificarla, chavana. ¡No! Para mí no merece ni calificación. Se respeta, es la decisión del jurado, en este caso juez Aldo Muñiz, el público podrá interpretarlo a su gusto, es una transmisión completamente en vivo, y no sé si tenga alguna otra opinión, Mónica, sobre lo que acabamos de escuchar. No, concuerdo con Aldo, siento, es más, no sé, creo, o sea, yo te quiero hacer una pregunta, ¿realmente es el vestuario de Laura? Sí, este es el vestuario que me tocó representar el estado de Nuevo León, los matachines, es el símbolo icónico, característico del estado de Nuevo León. Yo también quería una crinolina. Pues no se ve, mija. Bueno, pero...